Bueno, cuéntenos, se viene esta propuesta en un lugar emblemático e icónico como el Mitre. Exactamente, este miércoles a las 20.30 vamos a estar con un concierto donde las orquestas de la Escuela 13 de Maimará, van a estar los chicos de Purmamarca también, de la Escuela Número 21, chicos de la Escuela 16 de Tumballa y 17 de Volcán van a dar un concierto donde van a ofrecer un repertorio bastante amplio de música popular, música académica y bueno, para nosotros tenemos ahí una expectativa muy grande porque es primera vez que las orquestas de la Quebrada van a dar un concierto en el Teatro Mitre, un lugar tan emblemático de nuestra cultura, de nuestra provincia y de alguna manera también creo yo que es una igualación de derechos, de que los chicos de la Quebrada que están un poco alejados de los escenarios de esa característica, entonces desde la Secretaría de Política Socioeducativa y que en un trabajo conjunto con los profes estamos llevando esto para que sea un éxito y bueno, para que toda la sociedad jujeña lo pueda disfrutar. ¿Cuánto talento hay en nuestra Quebrada, en nuestra PUN, en el interior? Porque si bien muchos y muchas veces nosotros nos quejamos de que es un país federal pero Dios solo atiende en Buenos Aires, a veces en Jujuy también pasa eso de que Dios termina atendiendo solo en Capital, en San Salvador y en el interior hay cosas que están realmente muy buenas. Sí, y el profe sabe de los talentos de los chicos de ahí. Bueno, yo soy director de la Orquesta de Maimará, estoy hace cinco años trabajando allí en la comunidad y tenemos el apoyo de los padres, de las madres, de todo, de todos para poder hacer este evento conseguir transporte, conseguir merienda, conseguir de todo para los chicos y hay mucho talento en el norte, ustedes lo dijeron. Por ejemplo, para nosotros los que somos instrumentistas y escuchamos música instrumental lo tenemos a Ricardo Vilca como el máximo exponente de la música instrumental jujeña y eso también lo van a poder disfrutar ese día en el Teatro Mitre. Hablando del repertorio, así como están los cerros de siete colores, está Humahuaca con los catorce colores el repertorio va a ser lo mismo, diferentes tipos de música, tango de Buenos Aires, música académica de Europa música folclórica jujeña, hay de todo, hay acordeones, violines, celos, flautas, clarinetes, van a escuchar de todo. Ahora, tengo dos preguntas, porque usted decía recién los instrumentos y mucha gente está en ese imaginario colectivo que si hablamos de orquestas del norte son con instrumentos típicos del norte y en realidad lo que estaban nombrando son otros instrumentos y está buenísimo sacar del estereotipo de en el norte solamente se toca tales cosas está genial poder ver otras cosas. Pero ahora, recién decían la importancia del Teatro Mitre que generalmente los más grandes conocemos la historia y la importancia del Teatro Mitre ahora los más chicos, los que forman parte de la orquesta ¿qué les dicen, qué entienden de todo esto? ¿qué expectativas tienen para esto? Bueno, nosotros, bueno, los venimos a los chicos, bueno, contextualizando de venir a tocar acá, por ahí, bueno, en Volcán y en Tubaya la orquesta está hace siete años del programa y entonces vienen chicos muy... que están comenzando recién hace un par de años y otros que ya vienen tocando desde que estamos ahí en la juvenil, así que ellos están con mucha expectativa, digamos el año pasado la orquesta sí pudo... organizamos como un encuentro que fue acá también en la ciudad, pero bueno, ahora que es en el Teatro Mitre genera mucha más emoción para los chicos y por ahí un poco más de nervios también. Daniela, con el tema de que... con qué se va a encontrar la gente ese día ¿de qué edades estamos hablando y hace cuánto vienen trabajando ustedes también? Bueno, con la orquesta de Tumbo de Chivolcán nosotros vamos a traer nuestra orquesta infantil que tiene niños desde los seis años en adelante, que sería hasta los doce que abarca hasta la edad, hasta lo que sería la escuela primaria y ya después en nuestra orquesta juvenil donde ya hay adolescentes hasta los diecisiete, dieciocho años, que algunos ya están saliendo este año de quinto año, digamos, del secundario y vienen desde que son re chiquititos. ¿Cuántos son más o menos en los que están? La matrícula actual total somos como 45, 50 chicos Un número Entre infantil y juvenil, digamos ¿Qué significa para ustedes como docentes y para los chicos estar en el Teatro Mitre con este gran repertorio, con la música, con la gente? Exponer, bueno, justamente todo lo sabido a medida que fue pasando el año Claro, sí, veníamos queriendo hacer un evento de estas características hace un tiempo para poder mostrar todo el talento de los chicos con mucho esfuerzo, bueno, ahora es como que los chicos también se entusiasman se esfuerzan más y bueno, por ahí, por fin ahora, bueno, se nos dio de poder traerlos Pero ¿quiénes están más nerviosos, los chicos o los profes? Ansiosos Ansiosos, sí, expectantes del miércoles Recién decías que son casi 40, pero ¿la orquesta de dónde? ¿La de Maymará, la de Tumbaya, la de Volcán o todas? Ah, claro, sí Bueno, nuestra sede, en realidad nosotros somos la orquesta yo vengo representando la orquesta de Tumbaya y Volcán está en las dos sedes, vamos a decir, pero son solo una sola orquesta y la matrícula que es de esta orquesta, digamos que está formada por los chicos de Tumbaya y de Volcán Nosotros desde el programa de las orquestas tenemos 10 sedes activas en Maymará, Pumamarca, Tumbaya, Volcán acá en San Salvador hay cuatro sedes y también se suman en el Carmen y en Palpalá y desde la política socioeducativa se trabaja con el objetivo fundamental de la revinculación este es un espacio, una herramienta para la revinculación de los chicos en el sistema educativo y una herramienta también del sostenimiento de las trayectorias trabajamos en forma conjunta con el programa Creer y creemos que desde actividades como la música los niños se pueden expresar trabajan valores que tienen que ver con la solidaridad el trabajo en conjunto con otros entonces es una herramienta muy potente en ese aspecto en relación a la formación integral de los niños Profe, le agradecemos este contacto, la presencia acá con nosotros y recalco, está buenísimo que vienen de la quebrada o representan a lugares de la quebrada y te dicen no, que van a tocar solo carnavalito hay un montón de cosas más que están buenísimas y el final de esto, de lo que va a ser este hermoso espectáculo es increíble yo les digo nomás que hay que ir el miércoles Profe, la invitación es de ustedes y le agradecemos el espacio y obviamente que se hayan acercado acá Muchas gracias por este espacio, muy amable